Como iniciaron contra Boston. Increíble este conjunto de Miami Heat. Vamos entonces con lo que tenemos programado, el banquete que tenemos programado para todos ustedes. Esta noche se ve fácil esa cesteta hoy, eh. Y mire, qué casualidad, ganaron los seis ayer. Ay, se ve bien. Ayer ganaron los seis y esperemos... Ah no, Houston, ayer perdió. Ganó Arizona contra Seth Gallen, el mejor lanzador de Arizona. Pero hoy va Lou Weaver, deben de aprovechar eso. Cesteta, Yankees a ganar. Todos a ganar. Cincinnati, Cleveland, Milwaukee, Atlanta y Houston. Todos a ganar en el béisbol de las mayores. Bueno y atención, papel y lápiz, la cuarteta, los Yankees en la MLB a ganar. Cincinnati, con Seth Burbauer a ganar. Cleveland a ganar. Y el equipo de Milwaukee a ganar en la cuarteta. Así es, la tripleta programada para esta noche. Cincinnati a ganar. Indios de Cleveland a ganar. Y los cerveceros de Milwaukee también a ganar. Bueno y el palé, señores. Me gusta ese palé. Me gusta ese palé. Atlanta a ganar. Y Houston a ganar en el día de hoy. Así es, el super directo, el super directo para hoy. Los que están en rachado. Los muchachos que están bateando un mundo. Los Yankees a ganar. Bien, la dama de los guruses. El equipo de los Cups, señores. Qué dama con quien viene de lanzar unos hites. El novato Alex Mill. Así que nos vamos a ganar con los Cups. Ahí está. Entonces, los gurus ponches. Patrick Colvin a menos de 6 ponches. Charlie Moulton a más de 5 ponches. Y Dallas Kalker a más de 3 ponches y medio. Bueno, vamos a ver. Y, bueno, interesante. Ya dijimos, señores, que él revivió anoche Gary Sánchez. Que, señores. Sí. Le estaban ya pisando los talones. Y Gacioca, el novato, y Gacioca. Hizo, como dicen, lo que nunca se ha hecho. Y Gacioca. Qué difícil está esa alineación de los Yankees ahora mismo. Completito ese equipo. Increíble. Del 1 al 9. Todos. Todos. Conectan cuadrangulares. Gary Sánchez está bateando el octavo, señores. Los Yankees haciendo historia. Señores, esto ha sido todo por nosotros en el día de hoy. Los invitamos a que el lunes, las 4.30 de la tarde, en sintonía con nosotros. Para nosotros fue un placer. Rafael Félix en los controles. Yo, Martur B. y Aneuri García. Será hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.